Estamos en el complejo educativo El Coco en Chalchuapa para conocer diferentes regiones, culturas y tradiciones del mundo. ¡Acompáñenos a este interesante viaje! ¡Viva Puerto Rico! Es así como este complejo educativo se convirtió en una ventana del mundo para mostrar la cultura de diferentes regiones. Estamos representando Japón. Tenemos mando, tenemos onigiri y canapes. También tenemos té. Y por supuesto la comida es algo que identifica a cada país y a cada región del mundo. Estamos con nuestra amiga Kerly y ella nos va a explicar qué es lo que tiene esta área de Perú. Hola, es un gusto saludarles. En la área de Perú, en la comida típica tenemos el arroz con pollo. Es lo que más comen los peruanos, es lo más típico y es lo más delicioso. En el postre tenemos los dulces de coco, que se hacen de coco con dulce de panela y canela. Egipto, México, Estados Unidos, Bahamas, también se sumaron a este colorido festival. Esta actividad, pues los niños y las niñas lo que hacen es poner en práctica estos valores como la solidaridad, la ayuda, el trabajo, la cooperación. Son 14 países los que están representando. Lo importante es que es desde séptimo grado hasta segundo año de bachillerato, incluyendo lo que es la modalidad de flexibles, edúcame, los que vienen los días sábados. Se enlaza con otras asignaturas como lenguaje, inglés, ciencias naturales, informática, porque la actividad lleva de todo. Lleva investigación, lleva trabajo en equipo, lleva el aspecto colaborativo de los estudiantes. Fueron cuatro horas de diversión, sabrosa comida y los padres de familia también apoyaron a sus hijos. Se siente una satisfacción porque como nosotros ya pasamos por esta etapa, ¿verdad? Y pues es bien agradable ayudarle a los niños y como padres que somos tenemos que apoyarlos, ¿verdad? Y por supuesto, después de recorrer varios países en el mundo, no podíamos dejar de finalizar en nuestro querido y amado Pulgarcito de América. Con imágenes de Roberto Rivas, Jenny Heredia, Código 21. ¡Es Alvaro! ¡Gracias!